Trae para acá la camiseta al Betis, mira, póntela, me cago en la leche. ¿Perdona? Lo tienes tatuado. ¿A Joaquín? Lo tienes tatuado. Yo en mi vida estoy cumpliendo hoy. Con Joaquín al lado. Es que... Pero escucha, hay sueños en la vida que se cumplen. Porque Joaquín es un futbolista. Era, era, era. Era un futbolista. Era, qué hijo de puta. Bueno, ahora vas a venir aquí ahora a meterle palos a Joaquín. Era un futbolista y ahora es un desfutbolista. Un desfutbolista que ahora... El novato, muy lista tú. Eres la única que sabe cómo se llama el programa de Joaquín. Un futbolista ha sido entrevistas es como si esa citada hace ser de inteligencia.